Cuando queráis. Hola, buenas tardes compañeros. Una nueva sesión del informe de Benjamin Fulford en castellano. Yo soy Victoria Kent y tenemos con nosotros a Pili Reyes, la compañera del Libre FM, Ciencia y Espíritu, de la gran cadena que nos está dando esta oportunidad semana tras semana. Y también al compañero de otro blog de información puntero, Crónicas Subterráneas, José Manuel Gochkampoy. Hola, ¿cómo estáis compañeros? Hola. Hola, yo encantadísimo de estar de nuevo con vosotras en este espléndido programa donde vamos a punzar en la verdad que no cuentan en ninguna otra parte. Efectivamente, aquí dando cañas. Nada, el informe de esta semana que es del 15 de septiembre de 2014 se llama Los nacionistas están perdiendo. Europa se rinde. Japón está cerca de la revolución. Muy bueno el informe de Benjamin Fulford, como siempre. Bueno, voy a empezar yo con hacerte una pregunta importante. ¿Por qué dice Ben que la última derrota de los nacionistas vino de Europa la semana pasada? Bueno, parece ser, como estáis viendo en las noticias, parece que toda Europa está con Obama en lo de decir el horror de ISIS, después de todo el horror de Rusia es mala y que parecía también que Europa iba a meterse en las sanciones, pero que por ver nos enteramos de que esas sanciones se anunciaron, pero no iban a ser efectivas, pues ahora está pasando algo parecido. Están saliendo todos los líderes europeos en televisión, porque seguramente están obligados a pena de lo que pueda pasarles, diciendo sí, sí, lo de ISIS es muy preocupante y demás, pero nos dice Ben que esto no va a cuajar. Y las señales que estamos viendo son, por ejemplo, el acuerdo que tenía que firmar la Unión Europea con Ucrania, que fue una de las razones principales del golpe de Estado de febrero, no se ha firmado, la Unión Europea ha renunciado directamente a él. Es presión de la Unión Europea con Rusia, un guiño, un acuerdo que realmente sí que tiene dinero y tiene cuestión de colonialismo, ya sabemos lo que pasa después de los acuerdos con la Unión Europea, rescate y estado esclavo de por vida. Luego, también nos dice que sigan haciendo sanciones porque las últimas, que era por sobretener a energético, iban a dañar especialmente a Exxon y a British Petroleum. O sea que iba a ser más dañino para ellos que para nosotros. Finalmente, también hace notar que el gobierno británico ha emitido una serie de bonos en yuanes. Sí, o RemiBi, que es como se llama hacia el exterior. Ajá, entonces, sí, que es la palabra internacional, realmente es la que deberíamos usar. Pues esto es una gran, es como si, vamos, tu mejor amigo empieza a comerciar, a comprar en la tienda que no es tuya, ¿no? O sea, realmente es toda una declaración de intenciones de que no, que se van con quien tiene una economía sana, saneada, y de quien se fían. Sí, José Manuel, dinos tu opinión sobre esto. Sí, de esta parte, respecto al Tratado de Libre Comercio con Ucrania, pese a que sí que han anunciado que lo firmarían en el 2015, 2016, hoy han dado la noticia de que ha sido ratificado en la Rada Ucraniana y en el Parlamento Europeo, ¿vale? Pero es una ratificación como que se ponen de acuerdo, que lo firmarán y todas estas cosas. Es el típico teatro que nos montan siempre. Igual que el teatro que tenemos con Isil, que ahora lo quieren cambiar a Isil, ¿no? Por eso de que hay marcas que dicen, uy, no lo llames Isis. Sabemos todos que lo que llaman Estatua de Libertad, en realidad es la Estatua de Isis, ¿no? Que eso es también un doble juego, ¿eh? Porque, pese a que este 11 de septiembre, al final, menos mal, no pasó nada, aparentemente, en la zona, pero nos hacen este juego. Y todos, bueno, sabemos que Isis era, antes lo he llamado en la base Al-Qaeda, digamos que CIA más Mossad más MI6 igual a Al-Qaeda igual a Isis, ¿no? Y hoy también ha salido otra noticia donde funcionarios de la Unión Europea han confirmado que países de la Unión Europea están comprando petróleo a estos señores de Isis que están financiando. Hace poco vi un chiste, un dibujo por Twitter, ¿no? De un dibujante árabe que hacía un dibujo muy gráfico, ¿no? Digamos que sobre IDAC, se veía un avión que sobre IDAC lanzaba armas a Isis, ¿no? Y sobre Sidia lo estaba bombardeando. No, al revés. Sobre IDAC lo estaba bombardeando y sobre Sidia le lanzaba armas, ¿eh? Un avión a media estadounidense. Así que todo esto es el pudo teatro. Al igual que las cabezas cortadas, digamos, ¿no? Que se ha descubierto que está todo manipulado, lo muy probable es que haya muerto el estadounidense que parece ser que también trabajaba para la CIA y el periodista este británico. Pero qué cosas que, por ejemplo, la revista Times, si no me equivoco, le diera un premio a un fotógrafo por una fotografía de cómo recortan la cabeza a un soldado sirio. Y nadie se estremece por ello. Pero está claro que es todo propaganda para la inducción del miedo. Y el mismo 10 de septiembre, continuando con esta propaganda, el presidente Obama dijo que iban a atacar a Isis, no importa si pueda en Sidia, en IDAC. Y la excusa, la gran excusa, igual que ahora estas reuniones antiterroristas, es que yo las veo y me parto de risa, ¿no? Es que crean, como siempre, ¿no? Crean el problema, lo esconden, que no han sido ellos, luego ahora crean la solución que es que hay que luchar contra el terrorismo. Pero lo estás financiando tú, le estás comprando petróleo, le estás enviando armas, pero bueno, qué nivel de tontos somos, ¿no? Cómo nos consideran tan estúpidos a todos, ¿no? Y en esta parte de lo que habla Fulford, pues sencillamente con qué tal esto. Estamos en pura propaganda que sencillamente, no es que esté la mayoría de la población despierta, es que nos han atontado, sencillamente, tenemos que desatontarnos. Es que ya es tan evidente, tan, tan, tan evidente, que es que es imposible no darse cuenta. Incluso personas que no saben nada de conspiración, es que es evidente ya. Sí, por eso también quiero recomendar a todos los oyentes de Libre FM, el curso de desaprendizaje de José Manuel, porque justamente habla de desatontarnos. Y continuo con el informe, Victoria Ben dice que los nacionistas están muy preocupados por tener que comparecer ante un tribunal del BIDO al ataque de falsa bandera del 11M, lo que conocemos como el terremoto y el tsunami en Japón. ¿Por qué? Parece ser que otro foco que puede saltarles en la cara a los nacionistas es precisamente destapar con pruebas, deben de tener preparada una demanda o algún tipo de gran noticia internacional o algún, algún, alguien tipo Snowden que diga algo, porque lo que se ha visto es que dos personas que avisaron con tiempo del ataque con tsunami del 2011, que eran dos confidentes, además, de Benjamín Fulford. Uno está en un centro psiquiátrico de Roma y el otro está, que lo han intentado secuestrar para meterle en esto y estaban intentando que la familia les firmara un permiso para lobotomizarle. Entonces, parece ser que, bueno, les crecen los seranos, como solemos decir aquí en España. También está lo del 11S muy madurito con un par de senadores moviendo todo para desclasificar 28 páginas del informe del gobierno con el NCS, pero esto parece ser que también andan muy, muy activos tapándolo y debe ser por eso. Quieren quitarse los últimos testigos más evidentes. Mataron ya a varios, de gente que avisó porque conoció estos planes y avisó, pero claro, está la gente que avisaron, por ejemplo, a la policía metropolitana de Tokio y no se movió. Si eso se puede probar, claro, eso está picando mucho a mucha gente que ha estado callada por miedo y por demás. No puedes quedarte quieto cuando tienes una denuncia de este tipo. Entonces, aquí van a verse también cambios seguramente en Japón. Por eso dice que está al borde de una revolución porque parte de la yakuza ya se ha sacudido a los agentes sionistas el gobierno de Abe está pendiente de un hilo y ya le hacen burla en todos sitios y está todo muy maduro para que podamos ver a lo mejor una revolución o un cambio de gobierno en Japón. Y tú, José Manuel, ¿qué opinas sobre esto? Sí, respecto a esto, respecto al 3-11, como lo llama Fulford, el ataque que provocó el tsunami, ya hace dos años un periodista japonés que no recuerdo su nombre hizo una presentación que está subtitulada al inglés que yo publiqué en mi blog, donde da todas las pautas y demuestra que en realidad fue eso, un ataque atómico, no sé si fueron quizás varias bombas detonadas en el punto justo para que el tsunami fuera hacia el sitio. Es decir, que no fue circular como uno espera cuando hay un terremoto que se mueve circular, sino que fue dirigido hacia Japón. Así que es muy interesante esta presentación del periodista japonés y esas 28 páginas, hace poco también traduje un artículo del inglés, parece ser que son las 28 páginas que indican que Adavia Saudí está implicada en el 11-S y donde explican que incluso ese mismo 11-S, Osama Bin Laden, estaba trabajando para la propia CIA. Si os acordáis, hace un tiempo hicieron una imagen de Osama Bin Laden como Yamazades, con la imagen creo que fue de Yamazades, de aquí del entonces presidente, o bueno, no sé si era presidente del secretario de Izquierda Unida. Bueno, pues 6 y 20, puesto que todo es falso, necesitaban una imagen para volver a colocarla y como supuestamente el Bin Laden había muerto hacia unos años, ¿no? Porque no, o al menos lo que decían en los servicios secretos de Pakistán, pues claro, ya no tenían el Bin Laden para hacerle una fotografía nueva, así que cogieron y dieron, bueno, que pensaban que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? A ver, un político de ahí de España que tiene una cara, si le ponemos aquí la barba, le hacemos así, plaf, plaf, y ya está. Y entonces, en estas 28 páginas, posiblemente no esté toda la verdad, pero sí la implicación del gobierno saudí, que también sabemos que es otro de los financiadores junto a Qatar, de Al-Qaeda, y que ahora están preocupados porque se les puede volver en contra de ellos, ¿no? Recordemos que Arabia Saudí es una dictadura, digamos, una monarquía autoritaria, donde, por ejemplo, los 15 días anteriores que le cortaron la cabeza a este señor americano, al primero que apareció, ellos habían cortado la cabeza a 19 personas, incluso a una mujer acusada de brujería. A eso no tenemos que verlo, no tenemos que saberlo, y Estados Unidos, pues, puesto que los saudíes, la familia Laden, han sido desde hace años coparcosocios en el petróleo con la familia Bush, que es el clan Bush, pues, esto no se sabe. Y entonces, es bastante interesante si logran desclasificar estas 28 páginas y de verdad aparece delante del público esta implicación de los saudíes, que, bueno, el petrodólar ya hace tiempo que ya no existe, está todo cayendo, ya se está comprando el petróleo con Juans, y haciendo intercambios, estos acuerdos entre Rusia y China, así que, por esta parte, pues, esto es mi puntualización de lo que dice el señor Furfor. Genial, muy bien. Y para continuar con el informe, Victoria Benn dice que Obama no tiene apoyo para atacar. a ISIS de países claves, ¿no? Como Turquía, Irak, Irán. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues, obviamente, primero, por su propia inconsistencia. O sea, como dice, ¿qué plan tiene usted, señor Obama? Usted ha armado durante años, durante tres años de guerra civil, ha armado a los rebeldes que decían de Siria. Esos mismos reconoce usted que son ISIS. Ahora, ¿cómo va a atacarles? Y como dice muy bien José Manuel, dice, iban prácticamente a decir, por esta zona vamos a tirar armas y por esta zona vamos a atacar. Y dice, pero si están ustedes confundiendo al enemigo, que, o sea, les han pillado en varios renuncios y les han pillado en su falta de planes y obviamente Turquía no está comprando ese, que es una gran noticia porque era un estado clave, pero obviamente los estados implicados. O sea, el señor Obama está diciendo que por su cuenta y riesgo se quiere meter a salvar cuatro países, Siria, Irán, Irak, de una fuerza que ellos mismos han alimentado durante años, han armado, han entrenado, que como bien dice José Manuel, esto viene de las escuelas coránicas pagadas por los ricachos saudíes durante años, de la hermandad musulmana que ha estado ahí durante años y que han estado muy financiados por Occidente. ¿De qué? ¿Cómo nos quieren engañar? O sea, y ya le digo, o sea, nos da claves para que veamos que no cuenta con esos apoyos. Obviamente nos sorprendemos ver en la tele a Alolant, a mucha gente, igual ha salido hasta Rajoy diciendo sí, 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 hay que bombardear. No pueden bombardear, o sea, para empezar ni tenemos dinero como Europa, pero ni siquiera tenemos un buen plan y se nos tendrían que echar las Naciones Unidas encima por esta inconsistencia de provocar una guerra y luego quererla arreglar con este típico truco que ya los ha explicado también José Manuel. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a decir estas cosas a la gente y a hacerles notar estas inconsistencias. ¿Y tú, cuál es tu punto de vista, José? Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, Turquía fue clave para la creación de los reverdes sirios que ahora se llaman ISIS, puesto que el corredor, digamos, que inició el ataque hacia Irak y Siria de estos reverdes comenzó en Turquía, apoyados por fuego aedio de la aviación israelí, que por cierto, no nos olvidemos que ISIS no amenaza nunca a Israel y lo tiene casi al lado, ¿no? Por ejemplo, qué cosas, qué casualidades. Entonces, ahora sí, Turquía, además por presiones internas, pues parece ser que está dando de lado un poco, pero claro, ahí en la región un día voy para uno y otro día voy para otro, porque también las fronteras son diluibles, fueron creadas artificialmente hace 100 años por los británicos y los franceses y los pueblos, digamos, que son atravesados por fronteras artificiales que los han dividido cuando no tenían que haberlos dividido, por ejemplo, tribus, tribus como por ejemplo los Yazidi, que son de origen adio, escudiosos, son de ojos azules, blancos, pelo rubio, pues están siendo atacados y casi exterminados y echados por ISIS. hay cosas muy raras y muy extrañas que no concuerdan con un supuesto califato islámico, tradicionalista, ahí está claro que es todo artificial. Clarísimo, muy bien. Y la última pregunta, Victoria, era sobre qué perspectivas de futuro nos dice Benjamín Fulford que hay para Oriente Medio. Bueno, Benjamín Fulford ya nos avisó antes de que existiera ISIS, de que saliera la luz, que había unos planes digamos de pues digamos que la gente que tiene poder en varios países musulmanes precisamente de volver a poner unas fronteras que no sean las que les impusieron los occidentales en la época del colonialismo, unas fronteras más acorde con su fe iban a tener los chiíes por un lado, los uníes por otro, respetar el Kurdistán, etcétera, etcétera. Parece ser que este era un plan ya muy madurado de la gente de allí, de los gente con poder de allí. Obviamente eso no lo podían permitir Israel y sus acólitos puesto que tenían que hacer de esas divisiones entre ellos, eso significa que los países árabes iban a unirse y a tener y a crear esta especie de califato como una especie de unión europea islámica con esa flexibilidad para evitar todas estas roces, luchas por un territorio, que si este pozo de petróleo es tuyo, es mío, iban a hacer algo bueno para realmente poner paz en la zona y obviamente ellos cogieron el testigo y hicieron este ISIS que se atribuyó este califato a Benjamin Fulfo, ya habló de que esta idea de califato de gobierno más bien federal estaba en marcha y fue totalmente pervertida esta idea y cogida por el enemigo para evitarla, pero el ISIS vuelvo a decir primero no son tantos han tenido varias derrotas se está viendo que han ido a por el petróleo como dice muy bien José Manuel lo que están haciendo es alimentando una guerra de religiones por un lado matando a esta gente que son musulmanes pero también matando cristianos o por lo menos dando esa imagen porque también es algo que está trascendiendo en las prensas sionistas que estamos sufriendo diariamente y está muy claro su objetivo pues eso reivindicar un poquito pues todo su antiguo plan que decimos de vamos a atacar vamos a hacer la tercera guerra mundial vamos a tocar las narizas a Rusia vamos a hacer todo este follón para conseguir nuestro preciado nuevo orden mundial que no les está saliendo para nada cada vez que dan un paso tropiezan y vuelven atrás dos la gente cada vez más les ve el culo y bueno un detalle muy curioso que se me ha olvidado al hablar de Japón fijaros si está Japón cayendo en picado Japón y sobre todo ya te digo un poquito también que India ha pedido entrar en el en el grupo de cooperación de Shanghái que es el contrapunto digamos de la OTAN ya se están quedando sin apoyos este gran pacto que pensaba hacer Japón para aislar China le ha salido también fatal y como se habrá visto que parece ser que el Dalai Lama que resulta que se nos vende como un gran gurú de la religión magnífica y budista y demás parece ser que realmente ha sido un agente sionista de los peores y habrá hecho de las que se supone que han hecho toda esta gentuza y que ha dicho que no va a reencarnar y eso lo ha dicho para que cuando él desaparezca y parece que le quedan dos pelas que no vengan otra a buscar un reemplazo de esta figura del budismo así dice que no venga otra figura que no cogerá un niño y le hagan ser proasiático ya que él ha sido pro occidental o pro nazi y parece ser que esa es la razón que diga que ya no se va a reencarnar no estamos en un fin de mundo estamos en un fin de su mundo de su mundo sí también he leído que Japón ha querido darle dinero a los indios ¿no? al presidente indio para que se unan a ellos en fin que está ahí hay un madre mía y José Manuel y tú ¿qué opinas sobre el futuro en Oriente Medio? en Oriente Medio a ver yo pienso que la gente de allí igual que la gente de aquí porque somos colonias igualmente lo que pasa que allí sufren más por culpa de que tienen una guerra caliente digamos que la nuestra es más una guerra mental ¿no? es el control de nuestras mentes aquí en Occidente pero sencillamente que que la gente de allí tome sus riendas como por ejemplo la Libia de Gaddafi porque era un ejemplo muy claro que estuvo casi 40 años totalmente independiente sufriendo un ataque a veces que incluso en uno de ellos en los 80 cuando Reagan le atacó le mató a un hijo que eso lo comentó el propio Gaddafi en su último discurso ¿eh? pero sencillamente que si pudieran tomar las riendas ellos mismos de su propio destino y desconfiar de todo la parafernalia de élite digamos montada y dirigida por Occidente yo creo que quedarían un gran paso y otra cosa curiosa que volviendo otra vez a Asia de fútbol hablaba de Corea del Norte que parece ser que están diciendo que están haciéndose capitalistas y que están enviando gente al exterior pero es muy curioso porque aquí en Occidente y yo lo voy a repetir y esto es un shock a mucha gente no estamos en un sistema capitalista ¿vale? actualmente estamos en un sistema que está gobernado centralizado y no existe el libre mercado puesto que el cabal digamos las élites las pocas familias dominan todo dominan desde las empresas alimentarias hasta los bancos hasta bueno las empresas educativas dominan los gobiernos y estamos en un sistema financiero económico que es lo opuesto de lo que sería el capitalismo el capitalismo sería el el dejar hacer digamos del siglo XIX en Estados Unidos cuando no había bancos centrales o los pocos que hubieron los derribaron pero desde hace 100 años y si leemos el libro de Carol Quigley Tragedy and Hope lo explica que el objetivo a principios del siglo XX que lo consiguieron estos financieros eran crear un sistema centralizado de un feudalismo moderno y lo consiguieron hace 100 años y nos estamos dando cuenta porque antes nuestros abuelos nuestros padres nuestros bisabuelos ya estaban entretenidos suficientemente para sobrevivir para saber lo que estaban haciendo los señores de Wall Street pero ahora gracias a las redes y gracias a esta información que está trascendiendo nos estamos dando cuenta que nos dieron gato por liebre hace 100 años y ahora podríamos decir que los únicos países así que están creando libre mercado y que es una contradicción son China Codea del Norte Rusia los supuestos países comunistas que ya sabemos que el comunismo era otra estrategia de centralización fue un expedimento creado por los Rothschild ¿no? y también cuando iba cuando iba el señor David Rockefeller a la Unión Soviética esto lo leía en un libro en los años 60 lo trataban como un malajá como el jefe de todo porque todas las patentes todo lo que como funcionaba la Unión Soviética venía de fábricas del señor Rockefeller así que esta curiosidad que explica que explica Fulford de que están lanzando enviando a gente para vender el capitalismo porque yo creo que los de Codea del Norte tendrían que reinventárselo ellos mismos y no enviar a la gente fuera a Occidente porque lo siento en Occidente no vas a encontrar el capitalismo tal como se definiría ¿no? es una cosa muy curiosa porque estamos realmente en un sistema económico centralizado que no tenemos realmente libertad de acción es una apadiencia ¿no? por suerte aquí en Occidente todavía no nos atacan a la libertad de expresión total y podemos hacer programas como este ¿no? que hay rendijas donde podemos salvarnos pero que esto no se puede llamar capitalismo lo siento mucho por definición totalmente muy buen análisis porque es cierto o sea si no por Florenta la pequeña mediana empresa si es la que está siendo machacada con la crisis esto lo que es es un imperio un imperio exacto lo que diseñaron los grandes capitales cuando consiguieron pasar de capitalismo al monopolio que luego fue fascismo y bueno estamos en realidad en un fascismo porque son las empresas las que corporatocracia las que dominan los gobiernos toda lo que el John D. Rockefeller el primer Rockefeller lo que odiaba era la competencia los gobiernos lo que hacen son leyes para que nadie pueda levantarse y hacer la competencia los que ya están arriba eso no es capitalismo capitalismo significa tú tienes un capital cualquier persona tiene la oportunidad de poder levantarse económicamente creando una empresa con un capital pero tal y sobre todo aquí en España que no hemos salido del feudalismo nunca no hubo la oportunidad digamos del siglo XIX de Estados Unidos aquí siempre hemos todavía estamos con duques reyes vizcondes y toda esta gente que incluso cuando hay transmisiones de uno compra una casa muchas veces tiene que pagar un impuesto a un señor conde o a un marqués porque eso está todavía yo lo he visto aquí en Barcelona en las escrituras que todavía hay tantos madavedíes de impuesto al hacer una transmisión a tal persona y hay personas que todavía cobran por su por su título nobiliario por el terreno que una vez les perteneció a ellos eso es para siempre entonces aquí no ha habido realmente nunca una sociedad libre una sociedad capitalista una sociedad en la que las personas podamos subirnos dependiendo de nuestras capacidades entonces tenemos los impuestos tenemos todo un sistema para que la pequeña empresa para que la iniciativa de incluso las cooperativas no puedan salir siempre saldrás para poder sobrevivir pero no puedes pasar de este límite y esa es la realidad en la que tenemos aquí ahora mismo y desde hace 100 años cuando destruyeron el capitalismo en Estados Unidos y es lo que es la entre comillas democracia que se supone que quieren llevar a todo el mundo como escribió esta semana pasada el doctor Kissinger ¿no? el criminal Kissinger en su en su escrito que escribió en en el Wall Street Journal creo y en estas nos encontramos también que en la revista Foden Affairs del del Council of Foden Relations había hicieron un artículo que que me sorprendió y sorprendió mucho que decían que ahora quizás los bancos centrales deberían distribuir el dinero directamente a la población y no solo a las seis límites ahora lo dices ¿por qué? porque estás viendo que tu culo tienes que salvarlo sobre eso habló la semana pasada este ha sido un excelente programa que me ha encantado lástima que ya nos estamos quedando sin tiempo y y querer recordar a todos los oyentes que nos pueden escuchar todos los martes a las doce y media de la noche en 97.5 Barcelona y en www.librefm.org miran esa camiseta tan bonita de Stop Desahucios de Victoria Ken me encanta y la de José Manuel de Crónicas Subterráneas también pueden ver también el blog de María Jesús Casado de ella de Victoria Benjamín Fulfor en castellano y en un minutito José dinos donde pueden encontrarte la gente en tu blog y web si mi blog pues de Crónicas Subterráneas es cronsub las primeras letras punto com cronsub punto com ahí podéis encontrar pues las noticias que voy publicando y estas cosas que traduzco y todo eso pues muchísimas gracias José y gracias Victoria gracias a vosotras encantado y ya sabéis me tenéis aquí pues cuando os parezca bien encantada genial nos vemos compañeros venga gracias